Hola mortales, les habla Wimpy y les traigo el resumen, un poco tarde, pero el resumen de todo lo que anunciaron en la Mindcon Live sobre la Cave Update Por fin tenemos la actualización de las cuevas y yo lo predije, lo predije En un stream voy a poner ahora el clip, ahora mismo predije que iba a ser la actualización de las cuevas y de las montañas, acá el clip Yo quiero creer, espero, por favor, le estoy rezando a todos los dioses de Minecraft que sea actualización de las cuevas y las montañas Tendría bastante sentido que lo hagan así juntos Y también predije la mob vote, había dicho que nos iban a hacer votar entre mobs de los spin-offs y nos hicieron votar por mobs de los spin-offs O sea, vengo ya dos predicciones exactas seguidas, o sea, me tenés que seguir, te tenés que suscribir activando la campanita Te tenés que dar like, que comentar, que compartírselo a otra gente, porque quizá algo lo que diga hoy acá se vuelva realidad Ya estoy como, soy una Nostradamus, me siento Nostradamus Y no se olviden de seguirme en Twitter, que ahí es donde aviso si subo video o hago directo, que ahí es también donde hice la predicción Así que nada, mirá mis directos, que aparte hace poco empecé una serie de Hardcore Y en este mes de Halloween estoy haciendo muchos directos de terror Y además estoy subiendo misterios de Minecraft, o sea, un montón de cosas Estoy haciendo en octubre muchas cosas Bueno, ahora sí, vamos con el resumen en sí, ya me dejé de hacer todo mi monólogo de YouTuber Vamos a ir al resumen, estoy un poco tarde con el resumen, disculpen, pero es que tuve mucho trabajo y otras cosas en la semana Así que mejor tarde que nunca Y además esto está bastante completito todo, acá te vas a enterar todo Hasta de Minecraft Earth, de Minecraft Dungeons, de Minecraft, no sé, de cosas beneficiarias Que hagan todo eso, pero si no te interesa alguna de esas partes o te interesa mucho uno y querés saltear a esa parte Vas a tener, si configure esto bien, vas a tener en la barrita de reproducción Separado en qué partes hablo de qué cosas Así que, let's go! Ok, las secciones de todo el resumen las voy a dividir más o menos como estaban divididas ya en el Minecraft Live Así que, nada, vamos a empezar con la primera parte que es el pre-show Que fueron diferentes creadores de diferentes partes del mundo Con diferentes puntos de vista que hablaron un poco sobre su experiencia jugando Y qué es lo que les gustaría ver en el juego Si te lo perdiste, no pasa nada Porque no dijeron nada muy importante sobre el update Pero cualquier cosa, en el canal de YouTube de Minecraft Oficial Están todos los videos y está el Minecraft Live completo No dijeron nada sumamente importante sobre el juego Pero fue interesante escucharlos El update de Caves & Cliffs Va a salir en verano del 2021 Y es el update más esperado y más importante de todos Así que se lo van a tomar con tiempo suficiente para trabajar Y hacer que todo sea lo más perfecto posible Van a estar mucho ida y vuelta recibiendo feedback de los jugadores Van a sacar snapshots, vamos a opinar Qué es lo que deberían cambiar Cómo deberían toquetear un poco las cosas para que todo sea correcto Así que nos tenemos que asegurar de decidir bien Y saber qué es lo mejor para el juego Mostraron bastantes clips sobre cómo se van a ver las cuevas Cómo van a ser, cómo se van a generar Y son muy, muy, muy diferentes de las que tenemos hoy en día Pero dijeron que van a tratar de mantener las cuevas viejas lo más posible Y eso yo apoyo mucho la decisión Porque si bien las cuevas actuales son un poco sosas Tienen su pequeño encanto Y la verdad si las perdiésemos al 100% Un poco mal me sentiría Pero me gusta, me gusta que las mantengan Y una cosa más es que se lo están tomando súper súper en serio O sea que si el resultado, si la Cave Update no llega a ser al 100% todo lo esperado Y no llega a ser un gigantesco y hay pequeñas disconformidades No pasa nada Porque hay que agradecer el esfuerzo que está haciendo Mojang Para que esta update sea la mejor y las ganas que le están poniendo Porque hasta Lady Agnes está emocionada por esta update Todos estamos emocionados Vamos a pasar a los diferentes tipos de cuevas que mostraron La primer cueva que mostraron es la Lash Cave Que es como un bioma de cuevas supongo Por así decirlo Que se encuentran ubicando un árbol específico llamado Árbol de Azalea Si encontrás ese árbol en la superficie Tenés que cavar porque abajo está la Lash Cave Y ese árbol de Azalea aparte tiene flores en las hojas O sea que es buenísimo Porque tenemos más bloques de decoración de tipo de jardinería Que eso nos faltaba la verdad Un arbusto, unas hojas con flores nos hacía mucha falta También hay un tipo nuevo de tierra Parece que hay musgo que parece funcionar también como una alfombra Que me encanta, no sé si se extiende o si no Pero me encanta el musgo Tenemos enredaderas nuevas que son las Glowberries Que son la fuente de luz Y se pueden comer Así que está también genial Por si alguien quiere vivir enteramente bajo tierra Puede comer y alimentarse de esas enredaderas Tenemos también la Spore Blossom Que suelta esporas como partículas Como si fuese las partículas que hay en el ambiente del Nether De algunas partes del Nether Bueno, así funciona Y lo bueno es que podés sacar la flor Y moverla y llevarla a donde quieras Así que podés tener esas esporas en donde quieras También vemos lo que parece ser un retoño No sé cómo se llama Un retoño Un árbol chiquitito de azalea Con y sin flores que también Espero que se pueda mantener en ese estado así Chiquitito Porque me gusta mucho para decoración Me gusta mucho, mucho, mucho También tenemos una cosa súper, súper interesante Que es la Drip Leaf Que es una especie de planta plataformera Lo que funciona es que crecen hasta cierto punto Y cuando vos te paras encima de la hoja De a poquito se va girando Y cuando llega a su máximo Se gira del todo Y vos caes Y al rato se levantan Lo que dijeron en la Minecon Live Es que se puede usar como plataformas inestables Para mapas de parkour U otras cosas También tenemos un mob nuevo Que es el Aj 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 Regenerar vida y levantarse Y volver al ataque Y si sos muy buena persona Puede que también te regeneren vida A vos y eso está genial Tenemos Además en las cuevas Cambios de generación Que como dijeron se van a tratar de mantener las cuevas Viejas y ahora Las cuevas se van a distinguir en tamaño Y tipo O sea que podes encontrar Una cueva Una Lash Cave diminuta o una Lash Cave Enorme, así que en eso Hay mucha variación También hay niveles de agua variantes O sea que podes encontrar una cueva Inundadísima de agua Y otra vacía Ambas a la misma altura y como mostraron Es muy interesante, también hay cascadas Como mostraron que podes Subirte en un barco y podes navegar Por las cascadas y tirarte y bajar Por la cueva Y un aviso es que como estarán viendo Los sores en este video Brillan Pero aclararon que no van a brillar Oficialmente Y que solo fue para que se pueda apreciar Todo mejor en la demostración Y que no esté todo oscuro Que apoyo a la decisión La verdad Los sores iluminados serían una Mucha ventaja Y no creo que se vean bien El otro bioma de cueva Que mostraron Fueron las Dripstone Caves Que son cuevas Llenas de estalactitas Y estalacmitas Como se diferencian Estalactita va arriba Estalacmita va abajo No tengo un sistema Para acordarme Solo lo sé Se puede ver Que las estalactitas Están pegadas A unos bloques nuevos Que supongo que serán Bloques de estalactita Cuando las estalactitas Se rompen Caen Y Pueden dañar al jugador Esto último No está confirmado Esto es una teoría mía Sería lo más lógico Porque si un mob O un jugador O una entidad Las toca O se les cae directamente encima Les hace daño Así que lo más lógico Sería que si te cae en la cabeza También te haga daño Otra cosa que dijo Lady Agnes Es que de las estalactitas Gotea agua Y si se pone un caldero Debajo de la estalactita Se puede tener una forma Renovable de agua Así que ya tenemos agua Tenemos comida En las cuevas No sé que más nos falta Creo que no nos falta nada más Ya está Ya tenemos todo lo necesario Para poder vivir bajo tierra Y por último El último bioma Que nombraron En realidad no nombraron Yo le voy a decir El bioma de las profundidades Pero porque no tiene un nombre Es El más misterioso Y el más interesante De todos Que además tiene un mob nuevo Ahora a continuación Les voy a explicar Bien 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 Todo en detalle El bioma de las profundidades Como dice el nombre Se genera en lo más profundo Del mundo Pero no indagaron mucho En eso No se sabe Qué tan profundo va a estar No se sabe Si va a aumentar La altura máxima De bloques en el mundo Que eso es algo Que también se estuvo Especulando mucho Nada más dijeron Que está en lo más profundo Primero Mostraron Un par de bloques nuevos Y en esta imagen Se pueden ver Por lo menos Cinco bloques diferentes Nada más Nombraron Dos bloques Así que El resto Nada más Los mencionaré Sin nombre Porque no se sabe bien Todavía Cómo van a ser El primero de estos Es el skulk block De momento Solo sabemos Cómo se ven Pero parece Por esta imagen Que se extiende Como una plaga A los bloques De alrededor Ahí podemos ver Que está El bloque de pasto A medio consumir Por este bloque O que al menos Toman posesión De bloques Alrededor suyo Me imagino Que no podrán Extenderse Infinitamente Porque si no Sería muy molesto Y consumiría Muchos recursos Así que Estos dos bloques Vamos a decir La versión completa Que es el bloque Ya de skulk Ya completamente Contagiado Por así decirlo Ya completamente Enfermo Con la cosa esa Que se le sube encima Y la versión Contagiada Que es como el bloque A medio camino Hay también un bloque Que nada más lo mostraron Pero no hablaron de ese Y resalta mucho Que es este bloque Que están viendo Ahora mismo Que se parece bastante Se parece bastante A el portal Del end Al marco del portal Del end Se especula Que este sería Como el bloque Origen De los skulk blocks El origen De tipo esta Estos bloques Que se extienden Como una plaga Y que tendrían Un límite Que por ejemplo Solo se pondrían Extender Hasta 5 bloques De distancia Lo cual tendría sentido Para evitar Que se expanda Infinitamente El otro bloque Que nombraron Y que hablaron Bastante de este Porque es muy 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 interesante Es el skulk sensor Que es un bloque Nuevo de redstone Que si está cerca De este bloque Y apoyas algo En el piso Caminas O tiras bolas de nieve Etcétera Etcétera Va a detectar Las vibraciones Y va a emitir Una señal De redstone Si shifteas Cerca de esta zona No va a detectar Tus pasos Por suerte También se puede Poner lana Para evitar Que la señal Entre desde Alguna parte Del sensor O sea Si querés Que solo detecte La fila de bloques Que esté Delante Del skulk sensor Tenés que poner Lana alrededor Y ya está Este bloque Es muy 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 Importante Y va a revolucionar Muchos sistemas De redstone Porque esto implica Redstone A distancia Como está mostrando En la minecon Que explicaron Que fue Sin querer Que sin querer Se dieron cuenta Que podían hacer Redstone A distancia Así que esto es genial Va a mejorar Muchísimos Mecanismos Va a hacer Todo más fácil Y va a permitir Hacer cosas nuevas Porque aparte Lo que tiene este bloque Es que afecta En un radio En vez de un solo bloque O sea El observer Por ejemplo Lee nada más La información Que le llegue A un bloque Al bloque Al bloque Que tenga Enfrente Al bloque Que tiene Definido En cambio Este bloque El skulk sensor Detecta todo Alrededor suyo Así que es Muy diferente Y da pie A un montón De cosas nuevas Pero ahora Muy interesante Muy interesante Lo de la redstone Vamos a pasar Al mob nuevo Que esto Chicos Les voy a dejar Un clip Antes de explicarles Y si no vieron La minecon Y ven por primera vez Este clip Se van a caer Se van a caer De la silla Esta monstruosidad Es el warden Vive en lo profundo De este bioma En lo más profundo En plena oscuridad Por lo que es ciego Y detecta Las vibraciones Y sonidos Está conectado De cierta forma Con los skulk sensors Así que Si estás Caminando Sin cuidado Cerca de estos bloques El warden Te va a detectar Y va a venir A buscarte Es como el cuco Es como el cuco De minecraft Otra cosa Que no se dijo En el minecon live Pero se confirmó Aparte por King V-Dogs Es que cuando el warden Se aproxima Aumenta el aura De oscuridad Alrededor del jugador O sea que Vas a ver Menos Tengas o no Antorchas puestas Este o no Iluminado Eso es Muy peligroso Pero no tan peligroso Como el warden Que si prestaron Atención Es Es un tanque Es una bestia Es algo con lo que No te podés enfrentar Si tenés Muy poco nivel A menos que sea Distancia Es muy Fuerte Mata de dos golpes Aunque estés Full netherite Sin encantar Y resiste varios golpes No llevo la cuenta Pero resistió Varios golpes 100% cargados De flecha Y de espada De netherita O sea es Una bestia Pero Parece fácil De esquivar O sea que Si la jugas bien Que si no Tocas Muchos Skulk sensors Si lo distraes Con bolas de nieve Y si sos Lo suficientemente Cuidadoso Vas a poder Evitarlo Y evitar Sufrir Aparte del Warden Y todo esto Podemos ver Unas cosas Que me interesan Muchísimo Yo pusieron Este clip Y lo primero Que dije es Dios mío Esas son velas Esas son velas Velas negras Y velas blancas Si Gracias Mil gracias Ahora ya tengo Ya tengo Con que decorar Los candelabros De mi mansión Es que me encantan Me encantan esas velas Parecen funcionar Similar a los pepinos Que puedes acumularlos Sobre Un mismo bloque O sea que puedes tener Una vela Dos velas Tres velas Cuatro velas Hasta un máximo De no sé Cinco velas Pero me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Nunca pensé que iban a haber Velas en minecraft Hay un tipo de piedra Nuevo Que no se sabe Que es No hablaron Aparece mucho En esta zona De las profundidades Pero No parece ser Muy diferente No puedo descifrar Si tiene algo interesante Pero es otro tipo De piedra más Como si fuese Diorita Hay también Una nueva estructura Que son unas salas Con cofres Con unas blasfurnas Y un par de telarañas O sea que está Abandonado Que no se sabe Que podría tener Dentro Podría tener Un ítem nuevo O podría tener Herramientas Muy OP Porque recuerden Que para enfrentarse Al warden Hay que ir Full nederita Y eso Ni siquiera Es suficiente Así que Debe ser Muy OP Lo que esté Dentro De esos cofres Esta parte Es un poco Teoría mía Pero Tiene el warden Como una especie De corazón O de hueco En el pecho Que parece latir Y me dio un poco La sensación De que quizá Ese es su punto débil Porque si nos fijamos En ningún momento De El video Le disparan En el estómago Quizá Ese es su punto débil Tendría bastante sentido Pero Me dio esa sensación Es lo primero que pensé Cuando lo vi Aparte Ya también En el mambo De las teorías Tiene colores Muy 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 similares A los del portal Del end Hace ruidos Como los del enderman Creo que es más Hasta literal Hizo ruido Del enderman Cuando estaba muy cerca Y vive Cerca De el void O sea En lo profundo Tipo Pasas la bedrock Y está el void O sea Esto es más lore Me encantaría Me encantaría Saber más lore Sobre el end Y sobre el void También se habló De las montañas Pero las montañas Fueron como Lo mínimo Ni hablaron De las montañas Apenas hablaron De las montañas Dijeron Que van a implementar Las cabras Nos mostraron Los modelos Que están muy lindas Las cabras Parecen saltar alto Y te pueden empujar De la montaña Te pueden empujar Como esa vaca Te empujan mal Te caes Morís Parecen ser neutrales Supongo que actuarán Como los osos polares Que si te acercas mucho Se enojan Y me gustaría Esto es ya también Especulación mía Me gustaría Que se pudiesen Montar Porque va a facilitar Muchísimo El escalar Las montañas Que las montañas Ahora van a ser Más realistas Van a ser Más smooth Por así decirlo Más realistas Y más difíciles De cruzar Por eso Es que digo Las cabras Es que estaba Estaba viendo En el pre-show Me vi al Rich MC Y el Rich Dijo una cosa Que tenía Mucho sentido Que es que El caballo Es la forma De transporte Terrestre Más rápida Y más eficaz Y ya de por sí A mí Se me dificulta Muchísimo Escalar una montaña A mí me encanta Llenar mapas De Minecraft Tipo recorrerme Todo alrededor De mi base Como en mi serie survival Todo alrededor De mi base Y cuando tengo que Escalar una montaña Me duele muchísimo Es muy difícil Así que Si les van a ser Más realistas Y más difíciles De cruzar Me gustaría Que las cabras Se pudiesen montar No te digo Domesticar Pero sí montar Para poder Atravesarlas Más fácil Con el salto Ese que tienen Mencionaron Algo de El cambio En la generación De los árboles Parece que está Mucho más poblado De árboles Más como Una montaña realista Y eso me encanta Y no mostraron Pero mencionaron La nieve Más nevada Que es la Powder Snow Que se va a ver Similar a la nieve Pero cuando la pises Te vas a caer A través de esta A continuación Vamos a hablar Más sobre Los spin-offs Y cosas Separadas Del juego principal Vamos a empezar Con Minecraft Earth Que mencionaron Que van a añadir Los sticky pistons Y pistones También van a añadir Dos mobs nuevos Pero no dijeron Cuáles Y Dentro de poco Grian y Mambo Que son dos youtubers De Minecraft Que me encantan Si no los conocen Vayan a verlos Van a sacar dentro de poco Un video sobre su viaje A través de Inglaterra Probando la beta De Minecraft Earth Que yo lo vería Más que nada Por el valor Fílmico Que tiene En Minecraft Dungeons Y esto me emocionó Muchísimo Va a haber Primero Crossplay Entre diferentes plataformas O sea Que vas a poder jugar De PC Con De Xbox No sé En qué otro lugar está Con Switch Así que eso viene Genial Y también Va a haber Un DLC Que se llama The Howling Picks Que va a agregar Cabras Ravagers Wind Colors Que son una especie Nueva de la familia De los Elagers Que como dice el nombre Llaman al viento Y te hacen daño Y hablando del viento Este va a ser Un elemento muy importante En la jugabilidad De este DLC Porque va a empujar A los jugadores Además de Hacerte la vida Más difícil El viento también Sirve para resolver Puzzles Y otras cosas Que no nos dijeron Hay un nuevo Modo de juego Gratuito Llamado Apocalypse Plus Que está Gratuito Para todos Y acá No estoy muy segura Corríjame Por favor En los comentarios Si alguien Entendió mejor Mostraron Varias escenas De Misiones En el Nether En el Océano En el End Que se ven Preciosas La del Océano Me encanta Pero no estoy segura Si esto Pertenece Al modo de juego Apocalypse Plus O al DLC De Howling Picks O es otra cosa Así que por favor Díganme en los comentarios Porque quiero jugar Ese del Océano Y el del Nether Los quiero jugar Los necesito ya En Minecraft Education Edition Nadie le da pelota A Minecraft Education Edition A nadie le importa Pero igual lo voy a resumir Hablaron sobre una competencia Global de construcción De Minecraft Education Así que Puedes unirte Si tenés ganas Van a diseñar espacios Donde los humanos Y los animales Puedan convivir juntos Me parece Una iniciativa muy buena Y el ganador Se puede llamar Mine Coins Cosméticos Dentro del juego Y una videollamada Con el equipo De Mojang Jeff y Lydia Winters Incluidos No se venden por separado Vienen incluidos Más información En la página oficial De Minecraft Si es que te interesa Aparte Va a haber una nueva serie A estrenar En algunos meses Sobre la diversidad E inclusión Dentro de Minecraft Education Edition Y hablando Sobre diversidad E inclusión Minecraft Habló sobre Cómo contribuyó Donando a varios movimientos Por la igualdad Como por ejemplo Black Lives Matter Sobre Bedrock Esto no estoy tan segura No entendí tan bien Pero Sobre el Marketplace Creator Tools Mira ese inglés Como te lo clavé Implementaron nuevas formas De facilitar El crear mods Mencionaron muchas mecánicas Nuevas Muchas cosas que hicieron No entendí nada Lo que pude captar Es que se están enfocando Más en los bloques Y los ítems Para que sea más fácil Crear mods Por así decirlo No sé cómo se llaman Para Bedrock Sé que es diferente Pero bueno Si alguien Está interesado en eso Ya saben Aparte Hay un mapa gratuito Nuevo Llamado Terra Sub Force Para ambos Bedrock Y Java Esta sección Llamada Diseño de juegos Con Jeb No me la esperaba Jeb estuvo hablando Sobre varias cosas Interesantes Entre ellas Que escribió Un libro de instrucciones Sobre el desarrollo A futuro De Minecraft Para futuras Actualizaciones Porque Minecraft Es eterno Y nos dominará Dobleguense Ante la voluntad De Lord Jeb Y Miku Hatsune Miku Estuvieron mencionando Un par de cosas interesantes Dudas De la comunidad Y cosas así Una de las preguntas Que hicieron Es si van a implementar Desastres naturales En el juego normal Y dijeron Que no Porque uno de sus principios Dentro de este libro De instrucciones Es Si algo malo Pasa Tiene que ser Culpa del jugador Tiene que poder Prevenirlo O sea Por ejemplo Si vos Invocas un Wither En tu casa Y el Wither Te destroza La casa Vos Invocaste Al Wither Es algo Que podías Evitar Ahora en cambio Si estás En tu casa Tranquilo Y de golpe Spawnea Un tornado Y te la destruye Por completo Eso es algo Que no podías Evitar Porque se spawneó Huele un tornado Nooo Huele un tornado Que me pide el tornado Huele que me pide el tornado Así que Eso De momento Y creo que Nunca jamás Van a meter Desastres naturales Y eso es Una opinión Que yo apoyo Fervientemente No me gustaría Que venga un tornado Y me destrozco Todo mi jardín Mencionaron también Sobre Steve En Super Smash Bros Ya saben todos Que Steve Va a estar En Super Smash Bros No sé cómo se llama El último Pero el que van a sacar Va a ser un DLC Va a estar Steve Va a estar Alex Un zombie Un enderman Un montón de cosas Muchos escenarios La verdad Yo no entiendo nada De Super Smash Bros Así que Si quieren Un resumen De ese DLC Váyanse a otro canal Porque yo No entiendo nada Pero lo menciono Porque lo dijeron En la minecon live Max Brooks Va a sacar Un libro nuevo De Minecraft Llamado The Mountain La verdad Literatura De Minecraft No leo nada Salvo el mob bestiary Que lo quiero Lo quiero Y no puedo Pero después de eso No tengo idea De los libros de Minecraft Pero bueno No sé Si a alguien le interesa Si a alguien le interesa La literatura de Minecraft Vaya 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 y lea Tuvieron también Un segmento De Block by Block Que es una iniciativa Que tuvo Mojang Junto con UN Habitat En el que Los habitantes Rediseñarían Dentro de Minecraft Sus barrios Para ser Remodelados El ejemplo Que dieron Fue Kosovo Que fue impactado Por años de conflicto Y sus espacios públicos Sufrieron mucho Varios jugadores Se juntaron Y rediseñaron En Minecraft Como querían Que se vea Su barrio Y lo hicieron Y ahora Se ve mucho mejor Es bastante Bastante copado Me gusta mucho Me interesó Me interesó También mencionaron Games for Peace Que une A personas De lados conflictivos Del mundo Y los une Mediante videojuegos En este caso Minecraft También hubo Una animación Del Nether Que se llama Nether Ballet De Element Animations Que la verdad Vayan a ver Esa animación Está muy linda Muy entretenida Element Animations Son los que hacen Todas las animaciones Promocionales De Minecraft Prosigamos Con la segunda parte Del update De caves And cliffs Las cuevas Y las cumbres Y vamos a empezar Con los cristales Que anunciaron Que va a haber cristales En Minecraft Son raros De encontrar Y crecen De un bloque Específico Que actúa De forma similar Que los spawners O sea Que no podés Picar ese bloque Y llevártelo a tu casa Y hacerte una granja De cristales No Porque el bloque No se puede conseguir Tenés que ir A ese lugar Y crear una granja Alrededor de esa estructura Para poder farmearlos También van a Implementar El telescopio Que es Un zoom De Optifine Pero vanila Básicamente Un poco extraño No se si era necesario Pero bueno Lo agregaron Y se craftea Con los cristales Y Con un nuevo material Con un nuevo ore Que es El Cobre Uuuu Si Esto no me lo esperaba Yo no me esperaba El cobre en Minecraft Pero parece que Lady Agnes Tenía muchas ganas De tener cobre Es un mineral nuevo Y las minas de cobre Actúan diferente Del resto de ores O sea Actualmente Vos encontrás Un montón De De carbón Y picas alrededor Y ya está Eso es todo Pero El cobre Si empezás A picar Alrededor Ya te metes más Dentro de lo que es La piedra Podés encontrar Un camino De cobre Que tenés que seguir Y es como Una vena enorme Que está separada Como por cachitos Un concepto un poco extraño No terminé de entender Del todo Pero creo que más o menos Se pueden hacer la idea También se pueden hacer Bloques De cobre Que la textura No me convence Al 100% Pero tiene una mecánica Super interesante Que nunca antes Había visto Que es que Con el tiempo Los bloques De cobre Cambian de color Cobre A verde Como el cobre En la vida real Y cuántas veces Puedo decir Cobre En un minuto Esto Es muy interesante Porque demuestran La antigüedad De la construcción Y Confirmó Lady Agnes En su twitter Que podés dejar El cobre En cierto estado De transición O sea Lo podés Pulir Para que quede De por vida De color naranja Lo podés Dejar de por vida De color verde O podés dejarlo En el intermedio Medio naranja Medio verde Eso es Genial Agregaron Los Parrayos Un paraguayos Se hacen con cobre Esto es algo Que no me esperaba No creía útil Pero la verdad Es que sí Porque como es el nombre Atrae los rayos Para que caigan Sobre este bloque Y no quemen tus casas Y otras cosas Que también Es bueno Con las granjas De aldeanos Muchas veces Me paso de tener Una granja de aldeanos Y que caiga un rayo Y el aldeano Se me hace bruja Y pierdo la granja Así que esto Está buenísimo Otro item Que van a meter Es el bundle O los sacos Que sirven para guardar Cosas random Que tenés ahí en tu inventario Ocupando espacio Como cuando vas De cacería Como vas de exploración Y te encontraste Una flor Y después Te encontraste otra Y las querés guardar Y las tenés en tu inventario Pero encontraste Un cofre del tesoro Que tiene Diamantes Y tenés que tirar algo Bueno no Ahora con los sacos Podés guardar Hasta 64 Items De lo que quieras En ese único slot O sea Que podés tener 30 hierro 24 madera Y 10 papas Y ahí ya llegó El límite Otra de las cosas Nuevas que hablaron Es la arqueología Un sistema Nuevo de arqueología Va a haber Unos nuevos sitios De excavación Que son estructuras Que van a tener Pinceles Con los que podés Limpiar bloques Para encontrar Ítems O bloques especiales Como bloques De esmeralda O de diamante Si no lo haces Con cuidado Puedes llegar a romper El ítem Que está dentro Del bloque Y lo perdés Uno de estos ítems Que podés encontrar Son ítems nuevos Llamados trozos De cerámica Que los podés juntar De la forma En la que uno Quiera Y crear una vasija Las vasijas Mostradas Y estos ítems Tienen texturas No definitivas O sea Que son texturas feas Menos mal Porque son muy feas Así que Quédense tranquilos Ya van a poner Unas texturas nuevas Pero más o menos Va a ser así Como se vean Estos son Piezas De lore Para armar Nuestras propias Historias Esto tiene Muchos lore Yo creo que Miguel Gamer Vio esto Y se hizo 40 videos Hablando Solo de las vasijas Esto puede tener Muchas implicancias En el lore De minecraft Aparte Una cosa Que ya dije En mi twitter Pero es que Había mencionado Aparte En mi twitter Y en mi primer video Sobre la minecon Había dicho Que Mi hipótesis De que íbamos a votar Mobs De los spin-offs Que terminó Siendo cierta La había sacado Porque Jeb En una de las entrevistas A los desarrolladores Que hacen En la página De youtube De minecraft Oficial Jeb había dicho Que Estaban Que tenían Pensado Que estaban Como abiertos A poder implementar Mobs De los spin-offs Al juego principal Y es lo que Terminó Pasando Pero en esa Misma Entrevista Lady Agnes Habló Sobre como Ella tiene Un mundo survival De hace muchos años Y tiene mucho lore Y tiene muchas Historias propias De su mundo Que ella pensó Y que anotó Es muy copado Pero dijo eso Que a mi me quedó Me quedó en la cabeza Porque me había parecido Super genial Pero cuando la escuché Hablar en la minecon Estaba usando Los mismos términos Estaba hablando De la misma manera Y se estaba Refiriendo A esto de que Los jugadores Pueden crear Un lore propio De su mundo O sea Lo mismo que ella Estaba haciendo Ahora nos lo facilitó Nos creó una Nueva forma De hacerlo Y de pensar Las historias Y esto Quiere decir Que lo que había Dicho Lo que habían hablado En las entrevistas A los desarrolladores Fue Un Spoiler Un adelanto Por así decirlo De lo que iba a pasar En la minecon O sea Vayan a ver Las entrevistas A los desarrolladores De Mojang Sobre todo Los que son A desarrolladores Super importantes Hacen a veces Entrevistan a desarrolladores Dentro del equipo Pero que no tienen Decisiones muy importantes En lo que es el juego Pero cuando son Entrevistas así De importantes Vayan a verlos Porque puede ser Que spoilen de nuevo O que den un avance Un cachito ahí De algo que se puede venir Vayan a verlos Después de todo Lo que anunciaron Para las cuevas Vino La votación De los mobs En realidad La votación De los mobs Se hizo A lo largo De toda La minecon Pero Vamos Ya sabrán Ya sabrán Quien ganó Teníamos El Mobloom El Glow Squid Y el Isolosher Y en la primera ronda El Mobloom En la primera ronda Ganó El Glow Squid Pero Super Super Peleado Con el Isolosher Se estaban Ganando Le estaba ganando Por un 2% Muy Muy cerca Muy Muy Peleado Y ya en la segunda ronda Le ganó Por un 5% Pero igual Eso es Muy Muy poquito Tenía muy Poca diferencia Había mucho apoyo Por el Isolosher Yo la verdad Yo voté al Isolosher Me parecía que era El más interesante De todos En base a la info Que nos habían dado Pero Me parece Que es muy Me estoy sorprendida De la cantidad de gente Que estaba apoyando Al Isolosher Yo pensé De verdad Que iba a ganar El Glow Squid Por no sé 20% Y me sorprende Mucho Porque aparte El Isolosher Tenía todas las de perder O sea El Mobloom Ya Descartemos Tipo Si votabas el Mobloom Es solo porque Te parecía lindo Pero el Isolosher Tenía los prejuicios Del Phantom Y la influencia De grandes personalidades De Minecraft No voy a decir Nombres Hay muchos nombres Que estaban Apoyando Para que voten Y el Isolosher Igual Estuvo muy cerca Estuvo súper peleado Así que Nada Eso Estuvo muy cerca De ganar Me sorprende Me sorprende Lo único malo Es que no Es que no dieron Más información De la que ya sabíamos En la Minecon Yo pensé Que cuando iban a decir Bueno Inicia la votación Iban a ser como En otros años Que daban Más información Más cosas Ahí a último momento Para que te haga dudar Si votas por este Si votas por el otro Pero no dijeron Nada Nada Así que Terminé votando Por el Isolosher Por eso Porque no me parecía Interesante El resto Tampoco Cuando terminó La votación Dije Ok Bueno Ahora si Van a decir Información Sobre el mob Que ganó No No dijeron Nada No dijeron Nada Ni antes Ni después Así que estamos Con la misma Información De antes Si no Sabes Con la información Del Glow Squid Anda A ver mi video Que tenés Con una tarjetita Mi video Sobre Los mobs Que íbamos a votar Que ahí Te resumo Bastante bien Lo que es El Glow Squid En el spin off Lo que podría ser Dentro de Minecraft Y algunas que otras cosas Y acá también Quédate un segundo También porque voy a Ya estoy terminando Y voy a Aclarar algunas cosas Que quizás sabes Quizás no sabes Sobre el Glow Squid En específico Que es que el Glow Squid No ilumina Como una fuente de luz Yo había especulado Que quizá podía iluminar Como una fuente de luz Pero no Aclararon que La textura brilla Como los ojos De los Endermans Y las arañas Igual esto seguramente Lo sabes Porque la gente Es muy molesta Les juro que Este comentario De que El Glow Squid No ilumina Lo ley En todos lados O sea Si no lo sabían No se bebís Abajo una piedra Pero bueno Eso Igual 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 Podrían llegar A añadir Si quisiesen Las luces Dinámicas Para que El Glow Squid Iluminase A medida que Se mueve Como si fuese En Optifine Que tenemos la opción De que la antorcha Que tenés en la mano Ilumina A medida que te mueves Y en cualquier caso Se podría desactivar Porque me imagino Que en PC Es de bajo rendimiento Eso sería fatal Y otra cosa buena Que tiene El Glow Squid Es que tiene Texturas animadas Y es más Sacaron hace poco El Minecraft Earth En su Twitter Un video De lo que parece ser El Glow Squid Dentro de Minecraft normal Como se vería Y vemos que tiene Las texturas animadas Y esto es algo Que yo no sabía Que De momento ahora Los mobs No tienen texturas animadas Pensé que tenía Soporte para texturas animadas Pero parece que no Así que Si implementan texturas animadas En el Glow Squid Podría llegar a ser Que lo implementen Para todos los mobs Y que sea mucho más fácil Para el resource packs Y esas cosas Igual todo esto Es especulación Porque Mojang No dijo nada No dijo nada De los mobs Y ahora ya Para envolver Todo esto Para darle un cierre Mis opiniones Talented, brillante Increíble Amazing Showstopping Spectacular Never the same Totally unique Wow 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 Amo completamente O sea Yo había dicho Había dicho Mi directo Lo de que podía ser La de las cuevas Y las cumbres Pero como la de las cuevas Estaba pidiendo hace mucho Y no No veía nada Dije bueno Quizá actualizan Una cosa diferente Mi otra opción Era que quizá Actualizaban el end Junto con el sistema De combate Como una Combat Update 2 Así que me super sorprendí Y me alegré mucho Si me seguían en Twitter Vieron mi reacción Tipo en vivo De todas las cosas Me parece muy bien Que se tengan que tomar Mucho tiempo Para esta actualización Porque lo requiere Requiere mucho Tiempo Para que salga Todo lo mejor posible Y ya Las cuevas esas enormes Las vi Y me dieron Muchísimas ideas De bases subterráneas Hermosas Necesito ya Una snapshot Que tenga la generación De un mundo Esa para Para construir algo Necesito ya Me gustaría Que agregasen Las cuevas Hongos luminiscentes Como los de Minecraft Dungeons Que son Muy Muy Lindos Son muy lindos Esos hongos Me encantan Y además Me gustaría también Más biomas De cuevas Seguramente Hay más biomas De cuevas Pero me gustaría Que agregasen Cuevas heladas Y cuevas Volcánicas No hace falta aclarar No La cueva helada Tiene hielo La cueva volcánica Tiene lava Es fácil Y ya también Quiero ver El bioma ese Del void Ese que está Como en las profundidades Lo quiero ver Quiero verlo en acción Quiero verlo ya Y Dentro de poco Van a sacar Otro Dev Diary O dev Son los que Encuestan Donde encuestan A los desarrolladores Respondiendo preguntas De minecraft Así que vayan Al twitter De minecraft Vayan a hacer Las preguntas Que necesiten Y esténse atentos Porque van A sacar Más videos Y esténse atentos También a mi canal Porque van a ver Muchos videos En este octubre Como dije Así que Suscribite Darle a like Te aumenta Compartí Espero que te haya gustado Mucho este video Y chau Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!